Muy buenas noches doctor Benedicto, muy buenas noches amigos televidentes, hoy como todos los sábados les damos la bienvenida a un programa más de Juez Justo. Queremos empezar este programa agradeciendo a todas las personas que nos escriben para hacer sus comentarios y sus denuncias. A continuación, nuestros titulares. Más de 4.000 policías habrían sido estafados por el fondo de vivienda policial. Con el cuento de la casa propia, les vendieron casas sobrevaloradas y mal hechas. El fiscal superior Martín Nicanor Retamoso estaría obsesionado por perjudicar a su sobrino. Al parecer, la persecución en contra de Luis Miguel Retamoso se inició tras las denuncias que él presentó en contra del fiscal. En una entrevista exclusiva, Ignacio Castro Matos, coordinador general del Partido del Pueblo en Cuba, habló sobre la situación actual de su país. Todo esto y mucho más en Juez Justo. Hasta hace unos años, recurrir al fondo de vivienda policial parecía una buena alternativa para los policías que soñaban con tener la casa propia. Pero con el transcurrir del tiempo, se ha convertido en una verdadera pesadilla. En el siguiente informe, Miguel Ángel Pérez nos mostrará qué sucedió con estas casas soñadas. Han pasado cuatro años desde que se decidió formar una comisión evaluadora con la finalidad de poder darle solución a un problema que tiene de nunca acabar. La corrupción y saqueo de los fondos de miles de pensionistas policiales está ligado a la quiebra de la famosa caja policial militar. Y nos referimos al FOBIPOL, el fondo de vivienda policial, donde el efectivo puede acceder a comprar un departamento construido por esta institución. Sin embargo, la realidad es otra. El problema que tenemos es que esos departamentos están sobrevalorados y es más, que no tienen ahorita un precio justo. Y nosotros lo que queremos es pagar lo que nos cuesta. Nosotros no podemos estar pagando mensualmente hasta 20, 30, 50 años y sin saber cuánto nos va a costar el departamento. La historia es casi conocida. Miles de policías accedieron a un crédito de vivienda promovida por el FOBIPOL. Este crédito supuestamente le daba grandes ventajas. Sin embargo, no fue así. Pues resulta que los conjuntos habitacionales fueron sobrevalorados. Y lo peor de todo es que, en la gran mayoría, comenzó a presentar daños en su estructura. Es decir, comenzaron a presentar grietas que alertaron a quienes hasta en ese momento creían haber realizado el sueño de la casa propia. Primeramente, los comandos, porque aquí hay que hablar claro, los comandos de su creación del FOBIPOL hasta la fecha, nunca se interesaron de que esta solución tuviera que solucionarse. ¿Por qué? Porque había interesos subalternos, mezquinos, de que esto siguiera así como hasta ahora sigue. ¿En qué parte del mundo uno compra un bien, pasa 13 años y no sabe el valor del bien? Ese es algo inaudito. Esa es la estafa más grande del universo, creo. El escándalo no termina aquí. Pues resulta que las empresas que ganaron la buena pro para la construcción de estas viviendas habrían sido las mismas que durante muchos años trabajaron por órdenes de Vladimiro Montesinos. Y es que según un informe del Congreso de la República, empresas como Tive S.A. de Luis Guturburú y Mar Egeo de Carlos Valdizán, ambas vinculadas al Clan Venero, resultaron siendo las constructoras encargadas de los proyectos. Se demostró también que las inversiones del dinero de todos los policías del Perú fue manejado al antojo de Vladimiro Montesinos. Esta mafia manejaba la convocatoria de la buena pro. Hacía parecer que todo se daba por la vía regular. Sin embargo, los montos terminaban siendo sobrevalorados. Los policías que adquirieron estas propiedades se sienten estafados. El valor de venta está sobrevalorado. Las viviendas que se levantaron en Piñonate, por ejemplo, están por encima de los 40 mil dólares americanos. Cuando su precio real no supera los 19 mil dólares. Lo contradictorio es que las viviendas construidas en Surco están sobre un precio de 25 mil dólares. Cuando su costo real es de 45 mil dólares americanos. En ambos casos, las viviendas han sido entregadas defectuosas. ¿Cómo puede ser posible que un departamento en Piñonate pueda costar 45 mil, 48 mil dólares? En Piñonate, una zona donde se encuentra la delincuencia, la prostitución. Allí los han hecho los departamentos para los señores policías. Imagínense, en unas zonas marginales. Pero aparte de eso, ¿cuánto nos cuesta? Nos cuesta como si viviéramos nosotros en Surco. Si viviéramos nosotros en todas las casuarinas. Hay departamentos que la policía ha construido en Surco por la suma de 23 mil dólares. ¿Y cómo puede ser posible Surco 23 mil y Piñonate 45 mil? Con eso les demuestro yo a la opinión pública y a ustedes, señor televidente, que en verdad aquí somos, es un abuso, es un robo lo que se está cometiendo. Los beneficiarios decidieron denunciar este hecho ante las autoridades y en un acuerdo con el Fondo de Vivienda Policial decidieron dejar de pagar las cuotas que ascendían a los 400 dólares teniendo en cuenta que el sueldo de un policía no supera los 500 dólares americanos. Y solo acordaron abonar el monto de 250 soles hasta que la CONATA, el Consejo Nacional de Tasaciones, realice la tasación real de los predios y así, a precio justo, fijar nuevas cuotas. Sin embargo, todo quedó en el papel. Han pasado cuatro años y no hay nada de nada. La policía ya no puede más. El fobipol se hace de oídos sordos y ahora nadie se hace responsable de nada. En esta misma situación se encuentran el ejército de marina de aviación que también fueron víctimas de esta estafa por medio de sus comandos. Y hasta ahora no se le da una solución a esta problemática. Entonces, llamo la atención, por favor, al señor presidente de la República que de repente tiene desconocimiento de lo que estamos viviendo, que antes de que termine su gobierno, de una muestra de gratitud a los miembros de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, en este caso nosotros, como víctimas de esta estafa escandalosa que no tiene nombre, que también es bueno señalar que sucedió en la época de Montesinos con el señor Venero, de Turburgo y todos ellos, que hicieron no solamente el Fondo de Vivienda Policial, sino también de la caja militar policial que la defancaron y le crearon un forado que hasta ahora esa caja policial no tiene solución. Alguien tiene que poner cartas en el asunto. La institución policial está marcada por la corrupción y dejadez de sus autoridades. Mientras tanto, miles de familias no saben si terminarán siendo propietarios o simples inquilinos. Los directivos de la Fobipol han dejado de lado este tema. El siguiente gobierno debería preocuparse por el futuro de los policías, no solo en este caso, sino también en temas como la crisis de la caja de pensiones militar policial. Después de una breve pausa comercial, volvemos con más en Juez Justo.